Oigan, la verdad es que no estoy como apta para grabar, pero que quería dar, aunque sea este fragmento para el programa de Mañanazo, porque al fin sabré que Carmen escuchara a banda y se va a llevar un proyecto muy largo, ¿eh? Y acá me siento arriba del toro mecánico. Oigan, sí, nunca se suman a un coche con porreo. Oigan, aparte, mire, Carmen que es así como que de los ochentona y demás, escuchando a banda, ochentera, ochentera, bueno, más o menos. Y Borrego que es amante del rock y la electrónica y demás, los dos escuchando a banda bien. Y Carmen no se ha quejado desde hace diez minutos. El lunes vamos a empezar, maravilloso la semana, con un programón que va a ver usted. En salud bioenergética viene el doctor Santiago González Ambrosio a platicarnos sobre la última parte del programa Esferas, estas esferas en las que se mueve el ser humano. Pero también tenemos una venida. Así es, mañana hablaremos de nueve. ¡Córtale, córtale, mi chau, córtale! En el 9D hablaremos de los tipos de Facebook. ¡Córtale, córtale! ¿Qué te pasa, mi chau? ¿Ahora sí andas buscando el chau por otro lado? En el 9D hablaremos de los tipos de Facebook. ¡Córtale, córtale, córtale! Hablaremos de los tipos de Facebook, quiero que... ¡Es en serio! No, 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 no te pongas sabrosa porque ya estás. Salud de bioenergética. No, 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 no. No, no, no. ¿Puedes? O ya mamá, sí. No, no, no. No, no, no. Si yo me grabo, si grabo Martín... No, 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 no. ¡Otra! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos al celular para la cama!